¿Me pases tu número? ¡No! ¿Puedes ser un asesino serial? ¿Cómo sé que no estás usando el rostro de otra persona? Y de ser así, recomiéndame a tu cirujano plástico porque, pues, qué buen trabajo hizo. ¡No mames! Seguramente en el momento en que te pase mi número me vas a marcar para cerciorarte de que, pues, sí, te pase el número realmente. ¡Bah! ¿Por qué chingados no confías en mí? Yo estoy confiando en ti, ya te di mi número. Eres un pinche hipócrita. O una hipócrita, a menos que seas gay. Está bien. Hay tantas cosas que pueden salir mal con esto. Primera, el simple hecho de que te pidan tu número hoy en día limita bastante tus respuestas. Tiene que ser sí o no. Porque hoy en día es imposible, aparte de no tener teléfono, tener un teléfono que no tenga WhatsApp. Cuando sales necesitas saber dónde están tus amigas, necesitas saber si tu amigo sigue tirado en el pinche baño vomitando, lo necesitas para cerciorarte de absolutamente todo lo que está pasando en tu entorno. Ya sea que estés en un bar, en un antro, en alguna fiesta. Así que de que tienes teléfono, lo tienes. De que uses el WhatsApp, lo utilizas. Si no salir, se vuelve como aventurarse en una jungla llena de simios, asesinos y salvajes. Bueno, pues sí, si van a matar gente, pues supongo que son muy salvajes. Eso claro, siendo nosotros los pendejos simios que vamos a estar en esos lugares. Todos somos unos putos simios. Y ya saben lo que dicen por ahí, que una vez siendo simio, tienes que obedecer al Chaco Pelón. Entonces, ¿o das tu número o no lo das? Aquí es en donde se parten ramas interminables de posibilidades. Pero pasemos con lo sencillo. No dar tu número. Es prudente, es digamos que hasta cierto punto muy difícil para algunas personas, el hecho de decir que no, por el oso que la otra persona pueda pasar. Sea hombre o mujer, y aunque no sea lo que las otras personas deberían de sentir, es humillante. Este siendo el motivo principal por el cual la mayoría de la gente termina pasando su número cuando lo pasa, para evitar que la otra persona se sienta humillada. Porque te da pena ajena. Digan que no y ya, carajo. Si te pedí tu número la semana pasada, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué si te mando un mensaje me dejas en visto? Eres así de cruel con todos los hombres. Y es tonto pasar tu número porque te puede llevar a situaciones incluso más vergonzosas. Una de estas cosas es que te siguen chingando y chingando y chingando. Puedes responder tres días después. Ey, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Perdón, estaba ocupada. ¿Cómo andas? Y la persona a la que le diste tu número por estar muy al pendiente responde inmediatamente. Ah, no te preocupes, todo bien. ¿Tú cómo estás? Y de ahí no vuelves a responder en tres putos días o una puta semana. Neta, eso te huele un asco de persona. Déjame decirte que eres un asco de persona. Y yo también porque yo también lo he hecho. Entonces por eso es que es mejor simplemente no pasar tu puto número. Y ojalá que si eres una de estas personas que hace este tipo de mamadas, tus muebles en tu casa, departamento se vuelvan muebles gigantes y pues no dejes de golpearte el puto dedo chiquito del puto pie contra ellos. Todo el puto tiempo por toda la puta eternidad. Algo que va a pasar, porque a huevo tiene que pasar, es que cuando das tu número, la persona a la que le estás dando tu número se tiene que cerciorar en ese momento de que pues guardes su teléfono. Pero no es solamente para que lo guardes, no, no, no. Es para que esa persona se pueda cerciorar de que de verdad le estás pasando tu número correcto. Es una persona que digamos que no va a ser muy susceptible al puto rechazo. Digamos que es una manera sutil de decir, hija, tu puta madre, si me pasaste mal tu jodido puto número, no te la vas a acabar y te voy a estar pinche acosando toda la verga noche. Y no puedes decir que no tienes batería. Porque el hijo de puta te puede estar viendo, o el hija de puta también, porque las mujeres pues... Te puede estar viendo a lo lejos. Como todo un maldito puto stalker. Y me mama más, por supuesto, por la pronunciación stalker o estar estoqueando. Oh, ¿quieres sacar tu celular, verdad? Sácalo, sácalo perra maldita, saca tu puto celular en ese preciso puto momento. Ah, úsalo, úsalo, póntelo en la puta cara. Ok, creo que ya esto ya se volvió otra cosa. ¿Y te estás condenando a pasar toda la noche sin usar tu celular? Claro que podría valerte verga, como me ha pasado ver a muchas mujeres que sacan su celular. Ah, esas perras sucias. Pero eso te hace una persona cínica y descarada. Porque cuidado, porque eso puede llamar la atención de estos hombres y pueden llegar contigo a reclamarte de que pues dijiste que tenías tu celular apagado. O sea, sin batería. Güey, te vale madre, ok. Si no entendiste el hecho de que no tenía batería, como un indicador de que no quería que me pasaras tu número, luego me ves con mi puto teléfono fuera, ¿qué parte de no quería pasarte mi puto número desde un principio no putas entendiste y solo te lo pasé por puta lástima? Mujeres. Ok, digamos que pasaste ya tu número y se intercambiaron correctamente pues los números. Puedes aprender tanto de una persona simplemente por su nombre de WhatsApp y en especial por su imagen de perfil. Las mujeres, claro, tienen muchas más libertades para el uso de los emojis en sus nicknames del WhatsApp, los caracteres chacas y ese tipo de cosas. Porque pues niñas y el feminismo y las mujeres pueden y pues... O sea, a veces quisiera tener vagina. Aunque después de dejar de tomar cerveza, me empezaron a salir unas estrías con unas formas algo extrañas, misteriosas. Mis estrías son vaginas. El caso es que, bueno, por ejemplo, tú como mujer puedes saber si el güey al que le pasaste tu número es chaca, es un mi rey... Porque en las fotos de los perfiles se muestra un lado de cada uno que es como una proyección muy, muy exagerada de cómo es cada quien. Y es simplemente juzgar por estereotipos. Ah, esta sociedad y sus encasillamientos. Porque en el caso de los hombres, hay mujeres que se arreglan horas, horas, pero neta, literalmente horas para salir. Eso ya lo saben. Muchas pasan horas para terminar viéndose igual, pero otras pasan horas para verse completamente distintas. O sea, ya un punto irreconocible. Las puedes ver muy guapas en la noche, obviamente con unas copas agregadas, pero al otro día, mientras te levantas en tu cruda, empiezas a checar tu celular y ves que tienes un mensaje de una chica que se ve bastante corriente. Y dices, este, no, 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 no. La ves en su perfil, en una foto familiar con, digamos que, todos sus primos, sus abuelos y todos usando playeras de la América, o Atlas, o Chivas, no sé, el equipo que ustedes consideren chaca. Yo no sé nada de fútbol, hago videos en YouTube. Y aparte que todos sabemos que a la gente que hace videos de fútbol, pues en YouTube no le va nada bien. De ahí a los hombres les puede pasar exactamente lo mismo, niñas. O sea, nosotros también podemos tener el síndrome de Cenicienta, que puede llegar nuestra hada madrina a concedernos, digamos que, el don de la belleza por una noche, pero no nos concede el consejo de, hey, si vas a ligar hoy en la noche, te recomendaría muy cabrón que si llegas a pasar tu número, cambies tu foto de WhatsApp. Sí, ok, gracias. Pero como nadie te lo dice, tienes de perfil de WhatsApp una foto en una convención de cómics. Estúpido. Estás maldito, querido amigo. Pasar tu número es un error, porque puedes sentirte muchísimo peor mientras estás evitando a una persona a la cual le pasaste tu número todo el puto tiempo. Esa persona puede que no te deje de buscar nunca. Preferiste pasarle tu número a simplemente darle un golpe en el cócara. ¡Justo en el cócara! Pueden escribir también, espantoso. Neta, a mí me toca hablar con gente todos los putos días que escribe con la verga. Bueno, no con la verga, porque eso sería muy raro. Pero de por sí yo ya me siento lo suficientemente mal teniendo que escribirme con estas personas que parece que nunca fueron a la puta primaria. ¡Neta! ¿Qué les hace pensar que cuando estás ligando con una persona que te pasó su número una noche antes es buena, es pinche idea, escribir de la verga? ¿Te hace quedar mejor? Porque no encuentro otro pinche motivo por el cual lo hagan. ¿Es sexy? O sea, ¿me perdí de algo? Poner ¡Qué onda! en vez de pinche ¡Qué onda! con su pinche de vida tilde en la puta E. ¿Es lo de hoy? El problema principal aquí es la seguridad que te da el alcohol. ¿Por qué motivo si llevas 5 minutos platicando con una mujer y le pides su número? O sea, ¿no crees que es un poquito precipitado? Si tú eres el interesado, yo considero que lo correcto es esperar a que esa persona, pues digamos que si la llegas a convencer, pues esa persona igual y puede que te pida tu número. O si ves que no te lo pide, pues ya lo intentaste, ¿sabes? Ya estuviste platicando con ella un rato y la chingada, pues pídele el número, ya no tienes nada más que perder. O igual y perdiste todo tu puto tiempo. Lo cual no es terrible porque ya estableciste una conversación y ya viste si sí o si no, pues te están fallando tus tácticas de ligue. Lo único que te queda por hacer es pinche suicidarte y eso es pidiéndole su número. Y ahorita mucha gente se va a poner en el plan de que no, pues es que lo que pasa es que el hombre debería pedirlo y la chingada. Pero luego hay mujeres que, ya ven, las mujeres son muy circunstanciales. Puede que no le pediste su número y se pasan quejando toda la puta noche de que güey, es que nunca me pidió mi número, güey. Pero si le hubieras pedido el pinche número, hubieran dicho güey, qué pedo, me pidió mi número. Qué pedo, doble moral. Y bueno, a fin de cuentas, si te lo van a dar, te lo van a dar. El culo. Porque, pues, para eso estás pidiendo el número, la neta. Aunque es otra puta cosa. ¿Por qué chingados estás buscando algo de una puta noche y me pasas tu número, Mariana? ¿Qué? ¿Por qué coño me diste tu número si solamente ibas a usar mi pene? Así que con esto terminamos el video del día de hoy con la siguiente pregunta. Después de establecer un punto un poquito más serio. Y este es un consejo para todos ustedes. Es cierto eso que dicen que, pues, no es seguro digamos que, pues, pasarle tu número a alguien que no conoces. Muchas veces no hay pedo. O sea, muchas relaciones amorosas empiezan así de que se conocen en la noche, intercambian números, luego salen, igual relaciones amistosas. Pero solamente sean precavidos, chavos. Porque luego te puedes encontrar con un acosador. Y sí, digo acosador porque suena más feo que stalker. Si te provocan confianza, pues, adelante. Pero la pregunta es, ¿tú alguna vez has tenido alguna mala experiencia pasando tu número? ¿O cuál ha sido la situación más vergonzosa que has tenido cuando te piden tu número? ¿O lo pides tú? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. En fin, esto fue todo por el video del día de hoy. Si te gustó este video, te encargo un pulgar arriba. Te dejo un botoncito aquí para que te suscribas por si te late este desmadre. Te dejo aquí mi Twitter y te dejo aquí mi Facebook para que estés al pendiente de más contenido que voy a estar subiendo más adelante. No olvides checar los videos recomendados del día de hoy que van a aparecer justo al final de este video junto con el video anterior. Yo soy Yayo el Gallo Gutiérrez y aquí me despido de todos ustedes. Así que, pues, bueno, pues, bye. Y, por favor, lávense los dientes. Es un buen consejo. Hasta acá, todo igual. Pero digamos que antes el MSN Messenger era como la bachata antes de que llegara Ventura a hacer la chaca. ¿Por qué aceptaba esta gente? Solteme. ¡Gracias!